Aleluya El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo el pueblo estaba en expectación y todos se preguntaban si no sería Jesús el Mesías Él tomó la palabra y dijo a todos Yo os bautizo con agua pero el que puede más que yo y no merezco desatarle la correa de las sandalias Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego En un bautismo general Jesús también se bautizó y mientras oraba se abrió el cielo bajó el Espíritu sobre él en forma de paloma y vino una voz del cielo Tú eres mi Hijo, el Amado, el Predilecto Palabra del Señor Como os he dicho al inicio Es sorprendente que apenas semana y pocos días habíamos celebrado el nacimiento de Jesús y que ahora ya hayamos dado un salto de 30 años para celebrar el bautismo de Cristo que tuvo lugar al inicio de su vida pública La cuestión es que hay un gran silencio sobre lo que hizo Jesús desde que sube a Jerusalén y allí se queda en el templo discutiendo con los maestros de la ley y María y José que piensan que está con algún miembro de la familia cogen la caravana y después se dan cuenta de que Jesús no está con ellos y tienen que subir a Jerusalén y allí se encuentran con él que está hablando con los maestros y le dicen, hijo, que estábamos preocupados por ti y la respuesta de Cristo es es que no sabíais que tenía que ocuparme de las cosas de mi padre desde ese acontecimiento más o menos se calcula que Cristo tendría nueve años hasta los 30 que se inicia su vida pública hay un silencio absoluto en los evangelios ¿Por qué el silencio? Pues solo Dios lo sabe pero sí que el sentido común nos dice que lo que ocurrió durante esos años de silencio es lo que ocurre en cualquier familia el niño iba creciendo y robusteciéndose y fue aprendiendo, Jesús, como que era verdadero hombre también fue aprendiendo que era lo importante en la vida fue aprendiendo a amar a respetar sus obligaciones seguro que también aprendió el oficio de carpintero para ayudar a sus padres vivió, como toda persona las cosas sencillas y cotidianas del día a día y esta es la primera gran enseñanza durante todo ese tiempo Cristo fue preparándose para la vida pública y se preparó poniendo amor en las cosas insignificantes insignificantes del día a día a veces nos parece que solo los acontecimientos que sobresalen que llaman la atención son los importantes y no es verdad esos son importantes pero son fundamentales también los acontecimientos del día a día yo siempre que celebro una boda le digo a los novios lo mismo no os preocupéis solo de expresaros el cariño y el amor el día del aniversario donde si podéis os haréis un regalo especial quizás un viaje para conmemorar los 25-50 años de matrimonio todo eso está muy bien pero de verdad donde se demuestra el amor es en el día a día es cuando vuelvo del trabajo y tengo ojos para ver lo que el otro necesita y aunque estoy cansado pienso él o ella también están cansados y por lo tanto tengo que ayudarles esto es lo que hizo Jesús fue creciendo robusteciéndose fue santificando su día a día imitando las virtudes domésticas de San José y de la Virgen María y eso es lo que nosotros también tenemos que aprender que no podemos luchar contra las tentaciones que no podremos ser buenos hijos de Dios si en el día a día Dios no ocupa el lugar que le corresponde en nuestra vida si no aprendemos de Dios y no intentamos amarle y vivir como él nos enseña durante la vida cotidiana tampoco lo podremos hacer en los momentos extraordinarios porque algunos dicen ah, si a mí Dios me llamara a ser misionero o si a mí Dios me llamara a esto o a lo otro no tengas tantos pájaros en la cabeza empieza por cumplir con tus deberes los esenciales eres hijo estás amando a tus padres estás siendo agradecido estás cumpliendo con tus obligaciones como hijo si estás estudiando en la universidad o en el instituto o estás cumpliendo con tus deberes como esposo o como esposa empieza a santificar tu día a día en las cosas pequeñas insignificantes a los ojos de los hombres pero que son de verdad los momentos donde uno demuestra que ha entendido en qué consiste el amor y que desea amar como Dios nos enseña y esto es lo que hizo Jesús prepararse desde la cotidianidad para cuando llegaran los tres años sólo fueron tres de vida pública y se preparó aprendiendo de María de José y en unidad con el Padre y con el Espíritu Santo ¿cómo nos preparamos nosotros para luchar contra las tentaciones? ¿rezamos? ¿comulgamos con frecuencia estando en gracia de Dios? ¿tenemos intimidad con Él? ¿cómo vamos a resistir la tentación en los momentos difíciles si no nos estamos preparando en el día a día? no podremos porque no hemos sido fieles en lo poco y por lo tanto no podremos ser fieles tampoco cuando venga la tentación prepárate todos los días y dale importancia a cada acto de tu vida poniendo amor intentando imitar la sencillez de la familia de Nazaret que es y debe ser para cada uno de nosotros un modelo en segundo lugar hay un pasaje del evangelio en el que se narra como Cristo es bautizado por Juan y donde cuando Juan ve venir a Jesús para ser bautizado porque Juan estaba bautizando como hemos escuchado en el evangelio haciendo un bautizo general cuando ve a Cristo que se acerca le dice pero como yo voy a bautizarte a ti si yo debería ser bautizado por ti y entonces Jesús le responde deja que cumplamos con la voluntad de Dios cuando somos bautizados somos injertados en la vida divina en la familia de Dios es mediante el bautismo cuando la iglesia nos acoge como hijos y por lo tanto nos hace herederos al reino de los cielos a todos los dones que el Señor creó para nuestro sustento y santificación y por lo tanto una vez que uno entra en la familia de Dios se tiene que preguntar si es buen hijo yo sé que vivimos en el mundo de los derechos donde en lugar de pensar en mis obligaciones solo pienso en mis derechos los hijos tienen derecho a que papá y mamá les paguen las vacaciones o papá y mamá les lleven a tal sitio al otro paguen la universidad es verdad pero llega un momento en el que también tienes que asumir tus deberes como hijo tus deberes como cónyuge tus deberes en la empresa y también tenemos que asumir nuestros deberes como hijos que somos de Dios y el buen hijo escucha lo que sus padres le dicen y obedece esto es lo que hace Cristo Jesús se deja bautizar para que el Espíritu Santo vaya sobre él y de esa manera Dios Padre le proclame como el Mesías y el Salvador del mundo para Jesús hacer la voluntad del Padre era fundamental y nosotros como hijos que somos de Dios es para nosotros fundamental hacer la voluntad de nuestro Padre Dios alguno dirá y como sé yo lo que Dios quiere no te escondas no busques excusas es bien sencillo primero yo sé lo que Dios quiere cuando escucho su palabra es decir el Evangelio cuando escuchas el Antiguo Nuevo Testamento que es la palabra del Señor el Señor te ilumina por eso os he recomendado al inicio del curso que compraréis un librito del Evangelio de cada día para que la palabra de Dios ilumine vuestra vida y de esa manera Dios sea aquel que dirige vuestros pasos yo sé lo que Dios quiere cuando leo su palabra pero además sé lo que Dios quiere también cuando soy fiel a mi conciencia una conciencia recta y bien formada una conciencia que te dice no puedes robar oye que puedo llevarme esto de estrangis del supermercado si yo sé que eso no está bien porque estoy cogiendo lo que no es mío mi conciencia me ilumina o mi conciencia me dice anda que como has tratado a esta persona que iba contigo en el metro o a este compañero en el trabajo tienes que pedir perdón escucha la voz de Dios que te habla también por medio de tu conciencia en tercer lugar escucha la voz de Dios que te habla por medio del Papa y de los obispos cuando en materia de fe y de moral hablan sobre acontecimientos que tienen que iluminar tu vida y por lo tanto tu comportamiento sobre la catalogación moral del aborto o de las relaciones prematrimoniales o de la eutanasia o de cómo tenemos que actuar en el mundo económico cuando el Papa y los obispos nos hablan en esas materias son la voz de Dios no digo si el Papa me habla de fútbol será su opinión y tendrá el hombre sus apetencias y aficiones como yo tengo las mías en materia de fe y de moral es la voz de Dios escúchales porque Dios te habla por medio de ellos en cuarto lugar Dios te habla por medio de tus obligaciones no digas no sé lo que Dios quiere estás casado que quiere Dios que ames a tu esposo o a tu esposa que seas un buen padre de familia si eres hijo que seas un buen hijo que intentas darle a tus padres sus derechos y por lo tanto lo que son tus obligaciones que cumplas con tus deberes tus deberes esenciales aquellos que eres consciente que tienes que hacer porque son tus obligaciones con cuanta frecuencia escucho a veces a los padres quejarse porque dicen mi hijo es espléndido fuera de casa pero en casa no mueve un dedo en casa que le pongan la comida que le quiten la mesa pero él no hace nada no tenemos que ser espléndidos fuera y dentro porque también nuestros padres necesitan nuestro cariño ¿cuáles son tus obligaciones? cúmplelas y en quinto lugar levanta la mirada tienes ojos para ver la necesidad del que pasa a tu lado levanta la mirada hombre claro si agachas la mirada para no complicarte la vida pues dirás es que no me he dado cuenta es falso si te has dado cuenta cuántas veces cuando uno va en el metro se da cuenta de que a veces algunos agachan la cabeza para que si viene una persona mayor o una persona embarazada no dejarles el sitio levanta la mirada para darte cuenta de que necesita la persona que está a tu lado y como Cristo para él era fundamental hacer la voluntad de Dios así también para nosotros ¿por qué? porque somos hijos de Dios hemos sido bautizados y por lo tanto hemos sido injertados en la familia de Dios y para un cristiano hacer la voluntad de Dios no es una opción debería ser un deber como Cristo nos enseña en el evangelio de hoy cuando le dice a Juan deja bautízame para que hagamos la voluntad de mi padre y de esa manera Jesús fue proclamado Mesías y Salvador del mundo pues queridos amigos hagamos uso de nuestros derechos como hijos que los tenemos acudir al perdón de los pecados poder recibir a Cristo en la Eucaristía si estamos debidamente preparados rezar y escuchar que Dios me escuche y me sostiene me da fuerzas pero también asumamos nuestras obligaciones porque somos parte de la familia de Dios tenemos derechos pero también deberes que sea así en nuestra vida nos ponemos en pie Señor alimentados con estos dones sagrados imploramos de tu bondad que escuchando fielmente a tu unigénito de verdad nos llamemos y seamos hijos tuyos por Jesucristo nuestro Señor os voy a impartir ahora la bendición solemne de esta fiesta del bautismo con el que se clausura el tiempo de Navidad inclinados para recibir la bendición Dios bondad infinita que disipó las tinieblas del mundo con la encarnación de su hijo y con su nacimiento glorioso iluminó este tiempo aleje de vosotros las tinieblas del pecado y alumbre vuestros corazones con la luz de la gracia amén quien encomendó al ángel anunciar a los pastores la gran alegría del nacimiento del salvador os llene de gozo y os haga también a vosotros mensajeros del evangelio amén quien por la encarnación de su hijo reconcilió lo humano y lo divino os conceda la paz a vosotros amados de Dios y un día os admita entre los miembros de la iglesia del cielo amén y la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros podéis ir en paz pedimos a María nuestra madre que proteja nuestras familias Dios te salve reina y madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas hea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre o clementísima o piadosa o dulce y siempre Virgen María ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén la juventud fortalec de Dios de tu vientre a tu vientre de tu vientre CC por Antarctica Films Argentina